Miren ese, que buen acompañante tiene el amigo ese Que instrumento es ese, ¿alguien sabe? Es impresionante la cantidad de gente que hay aquí Demasiado, demasiada gente Hey, que rollo gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Yo me encuentro muy bien el día de hoy, de nuevo estamos por la zona metropolitana de Guadalajara El día de hoy nos toca visitar el municipio de Tlaquepaque Estoy justo enfrente de donde es el Parillán de Tlaquepaque Tlaquepaque, pues es uno de los municipios de aquí, de la zona metropolitana de Guadalajara Y, pues bueno, no sé qué es considerado, si fue lo mágico Si nada más aquí la zona centro o todo el municipio de Tlaquepaque Pero si es considerado un pueblo mágico Algo que le llaman el Parillán, la verdad es que no sé qué es No sé si el Parillán es una colonia O es un pueblo que quedó dentro de la ciudad de Tlaquepaque Y es considerado pueblo mágico Pero bueno, miren Estamos aquí, antes de que se me pase la carreta Pueden venirse a pasear aquí en carretas De estas calandrias, creo que le llaman Sí, calandrias Calandrias Y bueno, pues estamos ya aquí enfrente de esta zona Creo que a esto se le llama Parillán O no sé si a toda la colonia Pero ahorita en el carro estuve pasando, pasé por aquí Y que de hecho aquí les voy a dejar unas tomas de la calle esta principal Que puedes pasar en carro No es la principal del Parillán Esta es la que lleva hacia el Parillán Pero aquí hay muchos negocios, muchos restaurantes Bales, de todo un poco que pues está bueno visitar Entonces vamos a ir por aquí Afortunadamente en este momento casi no hay tráfico Ya son las 6 de la tarde Y normalmente siempre hay mucho tráfico Pero ahorita está tranquilón Miren Está cerrado muchas cosas Pero bueno Hay muchos negocios de todo De helados Aquí es sanadoría, creo Aquí hay unos helados Y pues la gente puede andar aquí caminando como si nada Muy a gusto Si se fijan está muy amplio La banqueta de los dos lados Tanto el lado derecho como el lado izquierdo Está muy amplio para que Pues pueda transitar la gente sin ningún problema Aquí le vamos a dar paso a ellos Para que Crucen sin problema Pero está muy tranquilo Hace dos o tres semanas Creo que fueron las fiestas de Kietla, Kepaque Y adornaron con estas cosas No sé cómo se llaman Barbas creo que se llaman Y había juegos mecánicos Y puestos de Puestos de vendimia, lo que hay en las ferias Pero Para acá ya sabemos Hay más gente Hay varios estacionamientos por aquí Pero si encuentras lugar Pues ya ganaste Porque te ahorras una Una lanita Por lo menos unos 15 pesos por hora cuesta El más barato Entonces Pero como ven hay muchos restaurantes Muchas ventas de De artesanías también La Kepaque No sé si es pueblo artesano Creo que sí Pero lo que sí sé Es que Tonalá es pueblo artesano Luego voy a ir a grabarles A Tonalá En Tonalá es uno Municipio de aquí De la zona metropolitana de Guadalajara También que ponen Un tianguis De artesanías Y pues lo venden muy barato Y yo sé que Mucho Mucho Compran aquí Van y revenden a otras ciudades Y pues si viene Y si los compras aquí directo Pues está más barato Aquí No hay semáforos Pero Hay letreros De que son Uno y uno Entonces Para respetar ahí Está medio Los negocios Están cerrados En la mayoría Pero sí se ve Movimiento en gente Este como que está parado Ahí Es un Uber Creo Miren ese mural De puro Mosaico Vitropiso De la independencia O la revolución Revolución mexicana Y CRM He visto muchas fotos En el Face De personas De que vienen aquí De Mazatlán Para acá Para Para Guadalajara Y vienen aquí Ante la que se toman Una foto Ahí con este hipopótamo Hay muchas cosas Hay muchas de estos Monumentos O no sé cómo llamarles Estatuas Para que te vengas Y te tomas una foto Están estas También Corazoncitos Pintados a mano Vamos a buscar estacionamiento Muchachos Porque A ver si encuentro Uno en la calle Para no pagar Estacionamiento Pero si no Ahorita me meto Uno Miren esa Es una Calavera De metal Forja Española Ahí sé que es un negocio Que venden Puras como Artesanillas Hechas de De metal Pero está cerrado Ahorita Quien sabe por qué Cerrarían temprano Pero bueno Seguimos aquí Tenemos muchos negocios De artesanillas Ahorita vamos a ir A la calle Que es solo Peatonal Que es la La principal Turística Por así decirlo Ahí es donde Ponen En el En el cielo Paraguas Y banderillas Para que se vea Más bonito Hace Unas Tres semanas Vine acá Guadalajara Y vine aquí A la feria No grabé Y aquí había Una rueda La fortuna Estaba redistribuido Todos los juegos Por todo Por toda Esta zona Vamos a dar Paso aquí A la señora El morrillo Va bien A gusto Arriba La silla De la abuela Aquí En este punto Que estamos A bajarnos Hay muchos Restaurantes Y pues Se ve mucha gente Bueno Voy a buscar Voy a buscar Este Estacionamiento Y me voy a dar prisa Porque como ven Se ven buenas las nubes Y parece que va a llover Entonces no quiero Que me agarre el agua Porque Ha estado lloviendo Mucho aquí en Guadalajara Lo que he visto En las noticias Creo que ayer Cayó granizo O algo así Ahí en Mazatlán Nunca he visto Yo que caiga granizo Y ni creo que vaya a caer Hace mucho calor Pero bueno Voy a buscar un lugar Muchachos Vamos a ir hacia un andador Donde solamente Es para uso peatonal Entonces vamos a ir Hacia allá Para que lo conozcan En realidad Pues está bonito Está agradable Aquí el lugar No lo considero Yo un pueblo Porque está pues Dentro de la ciudad Pero es Tiene el título De pueblo mágico No sé por qué Supongo que cumplió Con los requisitos Para considerarse Pueblo mágico Pero bueno Vamos antes de que Nos arremanguen Aquí los carros Vamos a A pasar por aquí Bueno aquí Ya estamos caminando Muchachos Aquí hay muchos restaurantes En esta parte Acá del Pariana Allá adentro Donde Voy a pasarme por aquí Para que lo vean Ustedes mismos Miren ese Qué buena acompañante Tiene el amigo ese Muchos restaurantes Y aquí es Y aquí pues Son puros restaurantes Y Y pues ahí hay una placita Y se ponen a tocar Los mariachis Los músicos ¿Cómo la ven? Entonces vamos a salirnos Por acá Porque Hay mucho que recorrer Y parece que viene la lluvia Están viendo a ver Quien nos contrata Acá hay Música en vivo Creo Sí Por allá Empezaron a tocar Los mariachis Ahí disculpen Que mueva mucho La cámara Pero ya no sé Para dónde grabar Porque hay mucho Que grabar acá Miren ese Sus corazoncitos Los llenan de tapas Y se supone Que cada Kilo O cada mil Son Una kiloquimioterapia Para algún niño Venden Muchas pesanillas Acá Hay muchas cosas Que ver Y que comprar Acá Este Unas de De cuero De paquete Le llaman creo Paquete Se le dice A ese tipo de cosas Con la que hacen Los guarachas Y estas bolsas No sé aquí Cómo le llaman Miren esa sillota Para que vengas Y te tomes tu foto Tlaquepaca Recuerditos De Tlaquepaca Guadalajara Y Tlaquepaca Venden muchas Muchas cosas Hay mucha gente Hoy Estos son unos Eh No sé si Charros O mariachis Pero bueno Aquí viene esta Ah Miren Miren Ahí escucha El sonidito De los voladores De Papantula Que ya se aventaron Ya se tiraron Llegué tarde Pero bueno Ahí están Los voladores De Papantula También hacen Su show Aquí No sé si Es temporal O tienen ahí Su Su poste fijo Pero A esto Es como un variante Como dato curioso Si me ven Al principio Yo traigo Cubrebocas Aquí A mí me venden Muchas Pelotes Bueno Perdón Me estaba perdiendo Yo traigo Cubrebocas Porque Vienen Noticias Que aquí Bueno En todos Lados En general Está Nuevamente La Alza Está Hinchido El vaso De ese En vivo Para hacer Un rato Plaza Sin Acoco Perdón Perdón Me distraigo Me distraigo Porque Hay muchas Cosas Que hacer Entonces Yo traigo Cubrebocas Porque El COVID Está A la Alza Pero Si se fijan Aquí En Jalisco Son pocos Los que No traen Los que Los que Traen Cubrebocas Más Bien Entonces Yo creo Que ya Está Bueno Si Ya No es Obligatorio El uso De Es Impresionante La Cantidad De Gente Que Hay Aquí Demasiado Demasiada Gente Pero Bueno Vamos A caminar Hacia Allá Que Es Pues Un Pasador Todo Esto Pues Como Les Comento Yo Lo Conozco Como El Parián Si Es Alguien De Aquí Es La Que Que Me Corrija Si No Es Aquí El Parián A Lo Que He Visto Hay Mucho Mucho Turista Por Aquí Venden Muchas Cositas Aquí Dulces Licor De Jamaica Licor De Limón Ese Se Ve Muy Falso Pero Juguetes Antiguos No Se Como Decir Juguetes Que Ya Casi No Se Usan Hace Unos Meses Vine Y Les Grabe Un Video Aquí En Este Restaurant Que Se Lama La Casa El Waffle El Que No Lo Ha Visto Lo Dejo En La Descripción Para Que Lo Conozcas Miren Estos Miren Unos Pajaritos Que Lo Sacan Y Agarran Una Tarjetita De Aquí Y Se Supone Que Te Dice Tu Futuro Me Paré Aquí Un Poquito Para Ver Esta Escultura De Un Niño Continúo Miren Este Es Un Guitarrero No Se Que Robo Padilla Dice Ahí Aquí Vienes Te Sientes Ahí Te Tomas Tu Poto Venden Muchísimas Cosas Y Hay Muchísima Gente Y Caray Me cayó Una Gotita Espero Que No Empiece A Llover Deje El Carro Algo Lejos Así Que Espero Que No Me San Miguel Arcángel Creo Que Es Y Acá Está Muy Famosa Del Señor Que Se Come Un Huevo O El Señor Panza De Huevo No Se Como Se Llaman Miren Este Este Está Impresionante Miren Acá Hay Una Motarga De De Un Osito Por Amigo A Tren Calor Este No Se Será Una Tienda De Perú Yo Creo Si Mayay Cadiz Venden Muchas 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 Cosas Estas La Piedra Una Vaca Creo Aquella También Pero Hay Muchas Arrezanillas Dolcegras Estuviera Mi Comprando Pulseritas Que No Se Ponen Pero Le Gusta Tener Tiene Colección De Pulseritas Que No Se Ponen Pero Continuamos Me Gusta Aquí La Verdad Es Que Está Muy Tranquilo Me Recuerda Mucho A La Machado Allá Mazatlán S A Ritam No Está Hornado Con Nada Pero Normalmente Ponen Banderillas O Paraguas Colgantes Miren Ese carro Me Recordó A Los De La Película De La Carrera De La Muerte Si Alguien No Ha Visto Es Película Que Juegan A Carreras Pero Los Carros Tienen Explosivos Y Se Tiran Balazos Y Miren Aquí Viene Mucha Gente A Tomarse Fotos De Acá Estas Salas De Ángel Fíjame La Atención Que Son De Pura Madera Ya Las Acomodan Ahí Luego Voy a Venir Ah Miren Aquí Hay Banderillas Para Venirse A Tomar La Foto De La Que Carros Dice Aquí Hay Muchas Esculturas Aquí En Toda La Metropolitana En Todo Jalisco De Este Tipo De Figuras Las He Visto También Allá Por Por El Ex ¿Cómo Se Llamar? No sé Cómo Se Llamar Donde Es Un Hospicio Cabañas Perdónenme Perdónenme Porque Ya se Me Va Un Poquito El Rollo Y También Este Tipo Así Como Este Tipo Lo He Visto En Puerto Vallarta También Este Tipo De Escultura Es Esta Te tomas Aquí la Foto Jalándole Los pies A la Niña Si se Pican Ya Tienen Los pies Bronceados Bueno Más Esta Supongo Que En Su Tiempo Fue De Alguien Importante Todavía Sigue Siendo Debe Ser Una Propiedad Con Una Evaluación Muy Alta Casi Cruzamos Cereza Chapulines Tengo Tengo Ya Varios Años Que No Cruzo Por Esta Calle Y La Última Vez Que Crucé Este No Estaba Esa Tura Pero Si No Me Equivoco Es Pulgarcito Y El Ogro Creo Que Hay Una Película Que Pues Es Una Persona Gigante Y Unos Pequeños Debe Es Pulgarcito Y El Oro El Señor Monitos Dice Acá El Señor Monitos Lugar Ahí Viene La Lluvia Muchachos Ahí Viene La Lluvia Espero Que Les Este Gustando El Recorrido Que Estamos Dando Por Aquí Espero Que No Se Mueva Mucho La Cámara Voy A Tratar De Adquirir Un Estabilizador Estabilizador Para Que No Se Mueva Mucho La La Cámara Miren 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 Está Miguel Hidalgo Este Amor Una Una Mano En Forma De Águila Y Acá Esta Señora Que Tiene Cara De Enojada Y El Muchacho Acá Atravieso Tlaquepaque Voy Por Allá Si Seguimos Son Puros Bares Voy A Caminar Hacia Allá A Ver Hacia Donde Llegamos Bueno Aquí Te Me voy a La Vuelta Para Que Se Mejor Pero Son Las Letras De Tlaquepaque Para Que Vienes A Tomar Una Foto Y Bueno Seguimos Por Aquí Hay Muchos Puestitos Ventas De Todo De Comidas Recuerdos Pero Más Que Nada Recuerdos Por Ese Tortillero Esta Mochilita Está Chida Y Creo Que Aquí Ya Es El Final Si Ya Es El Final Ahí Ya Se Acaba La Calle Y Bueno Pues Llegamos Al Final De Este Breve Recorrido Te Voy A Regresar Hasta Donde Estaba Caminando Hasta Donde Me Estaba Sentado Martín Esta Madre Esta Esta Cosa No 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 Si Sea De Metal Creo Que Si Tiene Aquí El No Si Todo Sea De Metal No Parece Que Si Suena Como metal ya me dolió la uña Para mí está muy bien detallado Metal forjado Creo que le llaman Bueno chicos pues voy a regresar Hasta mi punto de inicio Y Pues bueno Ahorita nos vemos Voy a pedirle aquí a una persona que me tome Una foto a ver si me hace el favor Para Poder hacer una miniatura Aquí en las letras de Tlaquepaque Aquí Si no yo me la tomo solo, no hay drama Se lo vio grabarles este Mira, ay caray ya patí un bote Este dulce Con chile y limón típico De acá Y de las ferias En Mazatran no lo he visto, no sé como se llama Pero creo que es como Un algodón de azúcar Le echan chile Y limón Rara combinación Pero bueno se vende Ese amigo Tiene un instrumento muy raro Nunca lo había visto ¿Qué instrumento es ese? ¿Alguien sabe? Realmente nunca había visto Ese instrumento Pero suena bien Me gustó Quiero uno ¿Alguien algo? Pues yo soy de Mazatleco Pero Bueno Mazatleco ya Ya el Sinaloa ya está considerado como el norte Me gusta mucho la música norteña Música de banda Y siempre he querido un acordeón Y yo creo que me lo voy a comprar este año No sé tocarlo pero Sé que puedo aprender rápido Y bueno Bueno pues ya estoy aquí de nuevo A donde está aquí esta Creo que aquí es donde se le llama Parian Ahí ya estaba sentada hace rato Una banquita en el inicio Pero ya me ganaron Así que Aquí me voy a despedir La verdad es que está muy bien Aquí el El Parian Restaurantes Hay muchos Bares Artesanías Ventas de Pues de tequila Recuerdos De todo un poco Entonces La verdad es que yo se los recomiendo Está muy 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 familiar Lo que sí es que hoy Hoy hay muchísima gente Me fue impresionado Había bastante bastante gente No se podía ni pasar Pero Pues bueno Se los recomiendo que venga La verdad es que está Muy agradable Ahorita Ya no tarda en llover Así que ya me voy Tengo unos pendientes todavía Voy a pasar por mi esposa Para irnos a cenar Bueno chicos Pues no olviden suscribirse Darle like Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima